En la noche del 31 de enero, un joven motociclista sufrió una caída de su moto en la calle 50 con 20, mientras participaba de una despedida por el joven fallecido en la vía Yuma el pasado lunes 30 de enero, y de quien se dice, falleció por hacer maniobras peligrosas en su motocicleta. Según testigos, el motociclista intentaba hacer piruetas en su moto cuando perdió el control y cayó al suelo. Los habitantes de la zona denunciaron que a pesar de hacer el llamado a las autoridades de tránsito no recibieron una respuesta. El joven resultó con lesiones leves. La situación generó preocupación en los vecinos de la zona, quienes exigen una mayor presencia de las autoridades para prevenir este tipo de incidentes.